Hola, hola mis cookies, bienvenidos una vez más a mi canal. Antes que nada, quiero darle la gracia a todos ustedes mis cookies porque ya somos miles en casita. Gracias, 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 gracias mis amores, gracias, en serio, a la verdad, muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo que me han estado brindando de una forma u otra. Gracias por tener, aunque sea así, un momentico, aunque sea chiquitico, de su tiempo en llegar aquí a mi canal, ver mis videos, comentarlos, compartirlos, darles like. A la verdad que, gracias, estoy contentísima. No tengo varias palabras para decir y para expresarme lo feliz que me siento porque no pensé que mis videitos, aunque como ustedes saben, mis videos son de mi día a día, videoblogs de mi día a día, ¿no? Lo que hago aquí en casa con mi niño, algunos lugares que yo visito así con mi esposo. Nunca pensé que mis videitos fueran a llegar tanto, que fueran a gustar. Estoy contentísima por eso. Y aún más cuando leo los comentarios de muchas cuquitas y cuquitos que me dejan diciéndome que les gusta mi forma de ser, mi naturalidad, mi sencillez. A la verdad que eso me estimula muchísimo y me hace sentir súper bien porque mis cookies les cuento que así mismo como ustedes me ven en los videos, yo soy, a lo mejor quizás en los videos hasta soy un poquito más prohibida porque no sé, no sé, no es igual, ¿no? Pero si ustedes me conocen en persona, yo soy sumamente natural a sí mismo, divertida, jaranera, ocurrente, así soy. Entonces me hace muy, muy feliz, me hace muy feliz que les guste a ustedes mi forma de ser. Eso me estimula muchísimo porque no voy a estar fingiendo por ustedes ni por nadie, la verdad. No tengo por qué fingir para aparentar una cosa que no tengo o para aparentar una forma de ser que no es la mía. Y entonces a la verdad que estoy sumamente feliz. Gracias, 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 gracias. Porque a través de YouTube he podido conocer personas increíbles, increíbles, de verdad, que aunque no nos conozcamos en persona, ya he tenido la oportunidad de hablar con varias de mis suscriptoras. Y contentísima estoy, a la verdad, me hacen muy feliz. Ustedes saben mis cookies que para nosotros los youtubers que estamos comenzando ahora se nos hace un poco difícil porque hay muchísima competencia. Hay verdad que hay muchísima competencia, hay canales sumamente increíbles, pero bueno, a la verdad que estoy contentísima, estoy contentísima porque mis videítos, mi forma de ser, no sé, agradan, gustan. Y a la verdad que lo estoy haciendo como puedo, que con el tiempo, claro está, me gustaría ir evolucionando, ir mejorando, ¿no? Claro, como todo, ¿no? Pero bueno, hasta ahora como lo estoy haciendo o así más o menos, a ustedes les han gustado y por eso me siento sumamente feliz. Así que mis cookies, muchísimas gracias. No sé, no sé, no sé, no sé qué más decirles. Gracias, gracias, gracias y gracias. Gracias. Entonces mis cookies, como vieron en el título y en la presentación del video, este videíto, yo le he puesto a esta sección, pregúntenme que yo respondo. Aquí les estaré respondiendo a todas esas preguntitas que ustedes me han dejado a través de estos días aquí en el canal y creo que por Instagram también me dejaron varias preguntitas, así que mis cookies las voy a responder porque viene muy bien este videíto para la ocasión. Así que pues nada, vamos a comenzar, mis amores, porque ya la introducción está inmensamente de larga y no se muevan, quédese viendo el videíto hasta el final. Bueno, mis cookies, espero, espero estar pronunciando bien sus nombres y apellidos porque a mí de vez en cuando como que se me enreda la lengua y ahora que tengo tanta emoción, imagínense ustedes. Así que espero estar pronunciando bien sus nombres y apellidos. Sí, en caso de que me confunda, por favor, discúlpenme, no es mi intención cambiarle el nombre o el apellido a nadie, pero bueno, ustedes saben que eso pasa en las mejores familias. Entonces vamos a comenzar, mis amores. Bueno, aquí tengo la pregunta número uno que estuve anotando, es de Maddy Luz GP, que, ay, que rápido lo dije, Maddy Luz GP. Ella me estuvo haciendo un todo incluido, entonces ella me hizo como un, dos, tres, cuatro, cinco, creo que seis preguntitas en una. Ella me lo incluyó todo ahí y voy a respondérsela. La primera pregunta es, ¿cómo me defiendo con el francés? Bueno, Maddy, para serte sincera, yo con el francés me defiendo. No, no lo hablo muy bien, no lo hablo a la perfección, pero me considero que es más lo que yo comprendo a lo que yo hablo. Como yo me lo paso aquí en la casa con el niño todo el tiempo hablándolo en español, mi esposo me habla mucho en español, y entonces, para serles sincera, de vez en cuando como que me cogen la vaguitis aguda y no hablo el francés ese día completo. Entonces, que es una cosa que no debe ser así, ¿no? Entonces yo me he propuesto que para este año practicar muchísimo más el francés, explotarlo más, porque lo que me pasa es que yo me coigo al hablar, pienso que voy a decir un disparate y ya como que me corto, no me salen las palabras, y a lo mejor lo que voy a decir está bien, pero ya es una cosa que me tranco, y entonces me quedo callada. Mi esposo, mi suero, muchas veces me han dicho que, aunque yo voy a decir un disparatazo, que no me quede callada, que lo hablo, aunque sea mal, porque tengo la, como que la oportunidad a que ellos me puedan rectificar, me puedan corregir, y eso es bueno para mí. Entonces, como que me da un poquito así de miedo confundirme, entonces ya yo como que le miro la cara, ¿no? Y veo que ya como que van a hacer una ceñita así que no comprende, y entonces ya eso me cohibe, me corta, y no digo nada. Anteriormente cuando yo llegué a Francia, es decir, a Metropol, cuando llegué, mi esposo tenía, me tenía como cuatro o cinco canales en español, y yo le dije a él que me quitara todos esos canales en español, que me dejara los canales en francés, yo lo escucho todo en francés, yo oigo las redes en francés, la noticia, todo, todo, todo en francés, para que así mi oído se vaya, ¿cómo decir?, ampliando, ¿no? Y entonces ya se, las palabras fluyan y se me vaya pegando. Es verdad que yo, lo hablo, lo hablo, pero cuando yo digo, a contarme que me quedo callada, no hay personas que me hablan ni para atrás ni para adelante, pero no sé, me prometí a que iba a mejorar un poco más el idioma. Y si tú me ves aquí, en mi estudio, yo tengo libros, visionarios, y yo, cada vez que tengo un tiempo, yo voy y le doy una ojeada, y cositas así, me gusta escribir mucho, en una agenda que yo tengo, me gusta escribir mucho las palabras para que se me vaya pegando también, pero que lo que me pasa es eso, Magi, lo que me pasa es eso, que yo me cohibo, pienso que las personas no me van a comprender y entonces ya no hablo nada. La segunda pregunta que me estuviste haciendo, Magi, ¿tienes amistades latinas o francesas allí? Bueno, yo realmente no tengo amistades aquí, de ningún tipo, ni latinas ni francesas. Las únicas amistades que yo tengo son las de anteriormente, las de la escuela, mis compañeros de trabajo, pues me comunico con ellos por mis redes sociales, y aquí no tengo ninguna amistad porque las personas son a su manera, y yo soy a mi manera, de la manera de ellos, y entonces ya si me saludas, te saludo, si no me saludas, igual no te saludo, y entonces no tengo amistades, pero sí, si se me acerca alguna persona, aquí, por lo menos aquí en la residencia, hay muchísimas madres que tienen sus niños pequeños como mi hijo, y entonces se me han acercado muchas veces, hemos estado así conversando sobre el niño, sobre su niña, y así he hecho un poquito como que de relación, ¿no? Pero ya después al otro día, si te vi no me acuerdo, y así, y entonces, por eso es que no tengo ninguna amistad aquí. Mis únicas amistades, mis amigos son mi hijo y mi esposo, y mis suegros, que ahora están aquí con nosotros, pero cuando ellos están en su casa, yo me comunico igual por ellos a través de Facebook, y son con las personas así que más amo. Bueno, la otra pregunta que me hiciste, ¿te gusta vivir allí? Bueno, aquí, 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 lo que es Guyana Francesa me gusta porque el ambiente es muy cálido, se parece muchísimo esto aquí a Cuba, a Haití, hay mucho calor, entonces en cuanto al clima, me encanta, pero así a decir, a escoger entre aquí, Guyana Francesa y decir, Francia, Metropol, yo me quedo con Metropol, no es por nada, pero en Metropol tengo muchísima más variedad, claro está, de tiendas, que yo soy fanática a ir a las tiendas, tengo muchísimas variedades de tiendas, y también tengo la oportunidad de ver y conocer las cuatro estaciones del año, verano, invierno, otoño y primavera, y aquí, no, aquí esto es un eterno verano, como ya les dije, aquí solamente es verano, verano, y tenemos la temporada de lluvia que no hace frío, es mucha lluvia, con muchísimo calor, muchísimo me da, pero así, yo tengo que escoger, me quedo con Metropol, pero bueno, aquí me gusta, me gusta vivir, para no vivir toda una vida, sino de vacaciones, por el clima, porque se parece muchísimo a Cuba. La otra preguntita que me estuviste haciendo dice, ¿se te ha hecho difícil adaptarte a tu nueva vida? Bueno, mi cookie, no se me ha hecho difícil, gracias a Dios, tengo el apoyo de mi esposo, que me apoya a cien, a mil, él me apoya en todo, en todo, en todo, y gracias a Dios, no se me ha hecho difícil, también doy gracias, porque tengo el apoyo de toda su familia, que eso es un factor fundamental, porque ustedes saben, mis cookies, que muchas veces, para nosotras las latinas, que estamos casadas, con personas, no sé, europeas, se nos hace difícil adaptarnos a su familia, porque siempre hay como que alguna personita por ahí, que no le agradamos, entonces nos hacen la guerra, nos hacen la vida imposible, bueno, en mi caso, no ha sido así, la familia de mi esposo, me encanta, todos, me encantan, les gustó muchísimo mi forma de ser, ellos me quieren muchísimo, yo también los quiero muchísimo a ellos, y gracias a Dios, me han estado apoyando también muchísimo, cuando yo estuve embarazada, cuando yo estaba en mi proceso de hacer mis trámites, para poder venir aquí a Europa, todos, 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 estuvieron siempre al pendiente de mí, comunicándose con mi esposo, cómo va esto, cómo va lo otro, y entonces, de verdad, que yo estoy sumamente contenta por eso, y por eso que te digo, que no se me ha hecho difícil adaptarme a mi nueva vida, porque tengo el apoyo de todos. La otra preguntita que me hiciste, es que, ¿cómo considero el carácter o personalidad de los franceses? Bueno, mi cookie, te digo, que para mí, ellos son a su manera, ellos son a su manera, un día, tú lo ves a ellos contentísimo, y otro día tú lo ves a ellos, que vaya, que están, pero así, así picados como el vinagre, entonces, yo, a mi punto de vista, yo los considero a ellos un poco como que, bipolar, un poco lunáticos, sí, sí, ya te digo, ellos son a su manera, un día están bien, y otro día están mal, muchos, muchos, no todos, hay muchísimos que se consideran un poco, como que autosuficientes, que son los mejores, que lo saben todo, y no saben nada, y entonces, eso sí como que cae un poquito mal, pero bueno, a modo general, son personas bastante, bastante simpáticas, son personas bastante simpáticas, hasta ahora no me he encontrado con ninguna persona desagradable, porque los hay, los hay, hay muchísimos aquí, que son desagradables, y entonces, eh, todas las personas con las que yo he tenido el placer de compartir, o hablar, al menos, aunque sea un poquitico, sí, de pequeñito, eh, han sido personas sumamente agradables, sumamente contentas, porque sí he conocido, eh, muchísimos franceses que son, de lo peor, divertidos, que aparentan así, por, por su rostro, no, aparentan, aparentan una cosa, pero cuando abren la boca, o cuando, no sé, hacen acos, son sumamente divertidos, ocurrientes, y, eh, sí, eh, digo que son a su manera, digo que son a su manera. Entonces, pasamos a la pregunta número 2, que me la estuvo haciendo, Lía Mon, Lía, mi cookie, besito para ti, que yo sé que así se llama tu canal. Entonces, la preguntita que me estuviste haciendo fue, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho de ser mamá? Bueno, mi cookie, para mí, para mí, lo más difícil que se me ha hecho, porque, bueno, aún yo estoy comenzando, aún yo estoy comenzando, esto empieza ahora como dice la canción, pero lo que se me hace más difícil, y pienso que para la mayoría de las madres, debe ser igual, es ver mi hijo enfermo. No, no puedo, no puedo ver mi hijo enfermo. Cuando él está enfermo, yo, eh, me entra un estado de depresión tremenda. Eh, en estos días, en estos días que no les he estado grabando mis cookies, yo lo estuve conversando con una suscriptora que me sigue, en estos días mi niño ha estado sumamente mal del estómago, porque él no podía ser del 2, no podía ser popó, él es estreñidito, entonces lo hemos estado llevando al médico, porque se había pasado muchos días sin ir al baño, y me partía el arma verlo así, con esos retorcijos, de esos dolores de poder ir, y que no puede hacer nada. Yo realmente quería estar en su lugar para que él no se sintiera tan mal, eh, y que el dolor, yo sentirlo, eso es una cosa que, que me parte el arma ver mi niño enfermo, ver mi niño con fiebre, ver mi niño así con esa malestar, y que él no quiera comer nada, eso me aflige muchísimo, y pienso que para todas las madres, eso es una, eso es un momento difícil. Eh, también lo que se me ha hecho difícil en esta etapa de madre, porque como muchos dicen por ahí, el ser madre, eh, se aprende con el día a día, no hay un libro, un manual, que me enseñe a ser mamá, eso nosotros lo aprendemos con el paso del tiempo, y aún así sigue pasando el tiempo, y hay muchísimas cosas nuevas que aún nosotros tenemos que aprender, entonces lo que se me ha hecho difícil también es dejar mi niño crecer, dejarlo crecer, porque como me parece que fue ayer que lo tuve, que él estuvo en mi vientre tanto tiempo, que yo lo vi así de pequeñito, y ya ahora él está haciendo de las suyas, corriendo, caminando, brincando, entonces se me hace como que difícil dejarlo crecer, eh, quiero estar sobreprotegiéndolo muchísimo, y eso no es bueno, tengo que dejarlo a que él, eh, aprenda por sí mismo, porque eso le va a hacer bien en un futuro, entonces una, eso también es una de las cositas que se me ha hecho difícil de ser mamá. Bueno, la pregunta número tres me la estuvo haciendo Soraya Montenero desde México, así que, Soraya, un besito para ti grande, mi cookie, eh, tu preguntita fue, ¿cuántos años tienes tú y tu esposo? Bueno, mi cookie, ¿cuántos años tú me echas? A ver, dime tú, a ver, no me echas en cuenta porque todavía, no, en serio, bueno, mi cookie, eh, yo en 11 de abril cumplí 34 años, así que tengo 34 primaveras, y mi esposo tiene 48 años, así que, bueno, ya tú sabes, ahí vamos tirando. La otra preguntita me la hizo Miriam Bea, ¿qué edad tienes? Bueno, Miriam, como ya dije, que tengo 34 años, los acabé de cumplir recientemente, gracias a Dios, el 11 de abril. La otra pregunta me la estuvo haciendo Sonia Cosi, Sonia, un besito grande para ti, mi cookie, gracias por tu apoyo, siempre por estar presente en mi casita, eh, la preguntita que me estuviste haciendo fue, si tuvieras que emigrar para otro país con tu hijo y esposo, ¿cuál país te gustaría? Bueno, tengo tres países que me encantaría, eh, no sé si emigrar, porque bueno, nunca he ido, pero sí que me encantaría ir, que son Italia, Estados Unidos y España. Si yo tuviera que en algún momento emigrar para algún país, estaría entre esos tres países, y si tengo que escoger a uno, me quedaría, creo que con Italia. No sé, nunca lo he visitado, espero tener algún día el placer, pero bueno, si es una cosa así de urgencia que tenemos que salir, me quedaría con Italia. La pregunta número seis me la hizo Griselle Hamintosh. Griselle, dime cómo se dice tu apellido. ¿Hamintosh? ¿Hamintoshes? Ay, mi cookie, discúlpame, no es mi intención, eh, burlarme ni nada, pero no sé cómo se pronuncia tu apellido. Creo que yo lo pronuncie mal, sí, me lo dejas en los comentarios que me dices cómo, cómo se lo pronuncie mal, que creo que sí, Hamintosh. Me preguntaste, ¿vives en Francia? Bueno, mi cookie, ahora en estos, en estos precisos momentos me encuentro viviendo en Guyana francesa. La otra pregunta me la estuvo haciendo Carly Álvarez. Carly, besitos para ti, mi cookie. La preguntita que me hiciste fue, ¿cómo planificaron la boda? Bueno, mi cookie, como dije en el videíto, de contándole la historia, cómo conoce mi esposo, mi esposo y yo, después que él terminó su trabajo en IT, nosotros nunca perdimos la comunicación, siempre estuvimos comunicándonos por WhatsApp, por Messenger, por Skype, por todas esas aplicaciones, nosotros siempre estábamos comunicándonos y desde ahí ya nosotros veníamos planificando la boda. Bueno, cuando yo tuve la oportunidad de llegar aquí a Europa, es decir, a Metropole, a Francia, él rápido ya estaba como que movilizándose en los preparativos para hacer nuestra boda, que desde un primer momento acordamos hacer una boda pequeña por lo civil y entonces ya mi esposo ya de mucho antes ya se estaba movilizando para cuando yo llegara fuese más rápido todo porque nada más que yo tenía tres meses, ¿no?, de visita y entonces ya más adelante íbamos a estar haciendo la fiesta bien grande, un motivazo bien grande entonces tuve la dicha de que en ese momento, como les dije, yo salí embarazada entonces esa boda así pequeñita por lo civil me vino de maravilla, me vino como anillo al dedo porque como tenía tanto malestar, yo pienso que no iba a estar apta o en forma para hacer un fiestón como me gusta a mí, entonces esa boda pequeña, esa fiestecita así bien íntima, nosotros y la familia me vino muy bien, entonces ya después acordamos, ya después que yo tuve mi bebé, que ya mi bebé tuvo seis meses y que mis sueros nos dijeron que querían conocer Cuba y conocer a mi familia entonces acordamos ir a Cuba para hacer un fiestón como lleva y que mi familia tuviese la oportunidad de verme vestida con el traje de novia que mi esposo me había escogido mis cookies los efectos especiales, ustedes saben que no pueden faltar en mis videos por ahí abajo, si ustedes escuchan algún ruido extraño, es mi hijo que está dando unos gritos no sé por qué, no sé qué está haciendo, entonces así que ustedes ya saben la otra pregunta me la estuvo haciendo Mariare Frías Mari, besitos para ti esta preguntita ya me la estuve dejando creo que por Instagram y tu pregunta fue, ¿por qué decidiste crear un canal en YouTube? bueno mi cookie, realmente no fue así una decisión rápida o espontánea no si voy a abrir un canal en YouTube, no creo que yo en un video yo lo dejé dicho a mi me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo estar en eso de tirarme fotos y estar grabándome, hablando y videos y para aquí, videos para allá y entonces como mi esposo me había comprado una cámara cuando yo estaba embarazada me compró una cámara fotográfica para ir a hacer fotos y esas cositas así, hacer videos él me estuvo diciendo, si tanto te gusta hacer videos estar tirándote fotos, fotografiar esto, fotografiar lo otro ¿por qué no abrir un canal en YouTube? entonces él como que me encajó, me metió la espinita esa de abrir un canal en YouTube y yo dije, bueno voy a probar a ver qué tal, qué tal me va y mis primeros videitos fueron con la aplicación de Powered Directo que creo que están hasta con marca de agua los puse así mismo, son varias foticos de mí, de mi familia de mi esposo, el niño, de nuestra boda creo que el otro fue de la transición de mi cabello el gran corte, esas cositas así entonces hubieron varias personitas que en esos videos me estuvieron dejando comentarios ay qué bonito, Cuba, me encantó el video y entonces ya eso como que me motivó aún más a hacer videos y entonces ya después dije vamos ahora un poquito más serio y vamos a hacer un poquito de videos más largos con algún contenido, aunque sea de mí hablando entonces es por eso que ya yo comencé a hacer videos video vlogs, que es lo que se trata mi canal porque realmente aquí es lo que yo más estoy haciendo video vlogs, porque me encuentro todo el tiempo en casa con mi niño y entonces es por eso que la motivación a hacer video vlogs, pero como tal, como tal, como tal el motor impulsor a que yo como que abriera un canal en YouTube o yo subiera videos a YouTube fue mi esposo y de verdad que le doy las gracias, le doy mil gracias a él porque desde que le cogí el gusto no lo quiero asustar bueno, la otra preguntita me la estuvo haciendo alegrías cubitas mi paisana, un beso grande para ti mi reina muchas bendiciones para ti y tu familia te quiero mucho mi cookie la preguntita que me estuviste dejando fue ¿te has adaptado a vida en este país? bueno mi cookie, quiero decirte que si me he adaptado por lo menos aquí, aquí, aquí ahora donde me encuentro en Guyana Francesa el clima es sumamente similar o igual al de Cuba también es muy parecido al clima de Haití, esto aquí es un eterno verano mi cookie aquí llovando como me gusta a mí bien a lo cubano, enseñando las carnes, en chocitos corticos, en blusitas corticas todo el tiempo ustedes me han visto en mis videos, entonces mi cookie me ha adaptado en cuanto al clima me ha adaptado porque me encanta el verano, me encanta el calor entonces en cuanto al ambiente, a las personas y eso también me ha adaptado porque hay muchísimas mezclas, hay muchísimas mezclas aquí hay dominicanos, hay españoles, hay italianos infinidad, imagínense aquí hay de todo un poco incluidos estos rusos los otros días en la tienda cuando fui, escuché que éramos los rusos que estaban trabajando aquí en lo que es en la base espacial, de ahí por la salida de los cohetes y esas cosas y los satélites, entonces estaban cumpliendo misión ahí, así que aquí hay de todo mis cookies y en cuanto a eso me ha adaptado muchísimo porque como hay mezcla no hay que esa, no sé que te hagan más gestos, más las caras porque no comprenden lo que tú hablas y no, no me ha pasado entonces por esa parte me he adaptado bastante bien así que mi cookie me he adaptado, aquí me he adaptado y anteriormente cuando estaba viviendo en Metropol también me adapté bien las personas que tenía a mi alrededor eran bastante agradables ninguna también me hizo ningún desaire, ninguna mala acción y como yo soy una persona que soy agradable, que me voy a querer entonces tengo mucha empatía con las personas, no sé hago como mucha empatía con las personas y les agrado muchísimo, así que por esa parte me adapto rápido al medio la otra pregunta, me la estuvo haciendo Lizeth Muñoz y la pregunta de Lizeth besitos para ti mi reina me estuviste preguntando, tu vida físicamente en Francia o en Guyana Francesa, ubicada en América del Sur y bueno Lizeth, como ya expliqué si yo me encuentro en Guyana Francesa esa que está en América del Sur que no estamos lejos, ni de Surinam, ni de Brasil y bueno mis cookies, eso es todo por el videito de hoy espero que les haya gustado, que haya sido deshorado que se hayan divertido, que me hayan conocido un poquito más como les dije al principio del video gracias, gracias, gracias por todo su apoyo porque ya somos mil en esta casita y si Dios quiere y todos los santos me ayudan y me acompañan espero que este canal siga creciendo cada día más así que antes de despedirme si a ustedes mis cookies les gustan videitos como estos ustedes solo pregúntenme que yo respondo así que pues nada, lo de siempre no olviden suscribirse a mi canal seguirme por mis redes sociales compartir mis videos regalame una manito arriba que me hará muy feliz y nos ayudará a que esta familia siga creciendo cada día más nos vemos en un próximo video y no olviden que los quiero mucho chao chau 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 Gracias por ver el video.